¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un huevo frito arcoiris en un plato con cubiertos. Primero dibujo un círculo, luego una forma como esta alrededor de ese. Y sí, es un huevo frito. Ahora dibujemos dos círculos. Va a ser un plato. Luego dibujo un tenedor en el lado izquierdo del plato. Y un cuchillo. Y una cuchara en el lado derecho. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para colorear voy a usar los colores del arcoiris. Empiezo con rojo para el plato aquí. Luego naranja para el medio de nuestro huevo frito. Más tarde amarillo aquí. Coloreo el tenedor verde oscuro. El cuchillo va a ser azul. Finalmente utilizo morado para la cuchara. ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!